Ay, vida mía Anhelaba tanto un amor que no llegó Siempre lo esperé Todos mis amigos se encontraban en la misma situación Y después yo vi Cómo iban cambiando su manera de vivir Todos con su amor Cada uno de ellos muy sonrientes, muy felices, menos yo Una soledad Cada vez más triste y más oscura yo viví Y a esa edad Todos preguntaban los motivos Yo solía siempre decir Yo no nací para amar Nadie nació para mí Tanto no fui una loca soñadora Nunca no nací para amar Y estoy aquí Tanto no nací para amar Siempre lo busqué Siempre lo busqué Pero nunca pude Yo no nací para amar Yo no nací para amar Yo no nací, nací, nací para amar Yo no nací para amar Yo no nací para amar Y ahora estoy sufriendo y gozando Una soledad Una soledad Una soledad Una soledad Una soledad Y ahora estoy sufriendo y gozando